Y Juan Carlos Suaza es el nuevo alcalde de Río H, elegido en las atípicas elecciones que se realizaron este domingo. Aunque durante la jornada no hubo alteraciones de orden público, el flujo de votantes fue muy poco. Durante la jornada electoral de estas atípicas, hubo poco flujo de personas en las diferentes mesas de votación para la escogencia del nuevo alcalde de Río Hacha. Juan Carlos Suaza, con 13.885 votos y con el apoyo de la Asociación Social Independiente y Centro Democrático, ganó estas nuevas elecciones. Seré un hombre honesto hacia el pueblo, vamos a compartir las ideas hacia ustedes y vamos a trabajar en equipo. Dijo que en este año de mandato, sí va a adelantar varios proyectos que se veían atrasados. Hoy la cárcel también es un problema y todos se le están echando la culpa a los indígenas porque dicen que por ellos es que tienen el distrito atrasado. Y no dicen que es el gobierno que no lo han cumplido y nosotros sí le vamos a cumplir a ellos. Por su parte, los comerciantes dijeron que esperan que el nuevo alcalde cumpla su palabra y realmente los apoye y dignifique el nombre de la capital de La Guajira, que hoy conoce a su noveno alcalde. Que pueda ser que Sasa se porte bien y haga las cosas bien, es lo que queremos del hombre. Bueno, nosotros no esperamos que tenga una buena administración, que esté pendiente de toda la ciudadanía, de todos los habitantes. El mandatario afirmó que él es el oxígeno que necesitaba la capital de La Guajira, mientras sus habitantes esperan que realmente los ayude a solucionar algunos de sus problemas y a cumplir sus promesas durante su campaña.